Hola, soy Benji, el cuarto lugar y hasta ahora el último eliminado de Survivor México 2024 Todavía estoy asimilando lo que acaba de pasar en el juego de extinción Me adelanté bastante en la prueba, en las primeras dos estaciones Pero no logré armar el rompecabezas, se me complicó mucho Y bueno, terminé perdiendo, se extinguió mi fuego Pero estoy muy entusiasmado por lo que viví, estoy muy agradecido por la experiencia Y es algo que voy a recordar para siempre, para toda mi vida La verdad fue increíble estar en Survivor México Fueron 5 eliminaciones, Benji, 5 pruebas que tuviste que pasar y libraste 4 ¿Cómo fue para ti todo ese proceso de eliminación, de duelos de extinción? Pues bastante interesante, la verdad es que nunca tuve miedo de ir a un juego de extinción Evidentemente sí daba nervios al principio Pero para mí era un entrenamiento Al final del día, el hecho de que te fueras a un juego de extinción No era que te fueran a eliminar directamente de la competencia Para mí era un ejercicio para aprender, para volverme más fuerte Para salir bien librado y para cada vez prepararme mentalmente para lo que venía Fue una temporada difícil para ti Empezaste con una capitanía desde el día 1 Luego tuviste que negociar la capitanía y prácticamente te la arrebataron a base de engaños ¿Cómo fue para ti? ¿Qué pasó en ese momento hacia John? La verdad es que hasta la fecha todavía no tengo una buena referencia de John Siempre lo vi como un mentiroso, como un manipulador Y el hecho de que yo haya cedido la capitanía es porque también para mí era muy pesado Y estresante estar pensando en las cabañas de deliberación El primer juego de extinción que fue el de Janet Eitzel Para mí fue bien estresante estar pensando a quién iba a mandar No lo estaba disfrutando Al final del día creo que el hecho de que John me lo haya quitado, me lo haya arrebatado Fue beneficioso para mí Era algo que para empezar yo no necesitaba Y yo creía fielmente en que cualquier sobreviviente era capaz de ser capitán Afortunadamente cayó en manos de Eli Que bueno, ella pecaba también de ingenua Pero lo supo llevar hasta el final Y siempre estuve muy orgulloso de que ella fuera la capitana Fueron dos veces que te engañó en carpas de deliberación Al principio no me di cuenta porque me lo vendió muy bien Disfrazó muy bien, disfrazó muy bien este totem Le quitó el color Con la premura del reloj del tiempo Pues no fui consciente y no revisé a fondo lo que me estaba dando Yo simplemente caí porque aunque a mí no me caiga muy bien John Pues es muy carismático y sabe disfrazar muy bien lo que te está vendiendo Sabe crear una historia y le da un contexto que es creíble Entonces en ese momento no pensé mucho, lo tomé Y lamentablemente después lo puse en comparación con el totem de capitania de Eli Y me di cuenta que me había timado Pero así delicioso, que se había burlado de mí Pero pues aprendí, creo que eso fue bastante bueno No fue bueno que me haya timado, sino que haya aprendido Y haya tomado esta experiencia para ya después no volver a confiar en John jamás Como halcón fue complicada las semanas Porque pasaban semanas y semanas y no comían absolutamente nada ¿Qué pasaba por ustedes en ese momento? ¿Qué comían? ¿Cómo se sentían anémicamente? ¿Mentalmente? ¿Cómo fue? Fue durísimo y agotador La verdad es que recuerdo esas semanas como una tortura No había más que coco En ese refugio pues se daba bien el coco Entonces todos los días era ir a buscar los cocos que pudiéramos recopilar Cortarlos, hacer el denominado caldo halcón Pero una, no era suficiente Y dos, llegó a afectarnos Pues estar comiendo solamente coco durante semanas No teníamos energía Evidentemente también el hecho de estar perdiendo Pues anímicamente nos afectó Y vamos, bueno al menos para mí Y lo digo de forma personal Sabía que era ir a las pruebas a perder Eso también me jugó mucho en contra Y creo que muchas veces pensé en tirar la toalla Y decir ya no puedo más Si hay que ir a un duelo de extinción voy Y que pase lo que tenga que pasar Porque me estaba rebasando el hecho de no comer De estar perdiendo constantemente Y yo siempre tenía esta imagen de los jaguares Como de unos abusivos Como que se burlaban De que nos fuera mal Esa era mi perspectiva De los enemigos Cuando estuve en halcones Porque realmente Casi toda la temporada estuvimos perdiendo Y fue muy duro Lograron ganar una vez una lasaña Y John volvió a hacer una aparición Que después de 3, 4 semanas sin comer Ganan y se las arrebatan ¿Cómo fue para ustedes toda esta parte? Fue un golpe durísimo A pesar de que ya nos habíamos mentalizado De que John tenía Esto para arrebatarnos una recompensa Y de que ya habíamos Platicado de esto previamente La verdad es que Era de las De las recompensas más vastas Y eso nos hubiera caído increíble Porque nos hubiera dado mucha energía Para llegar Y volver a ganar Pero nos lo arrebató La verdad es que nos pegó mucho Nos dio mucho coraje Nos pusimos muy tristes En el momento No quisimos que fuera evidente Porque para nosotros Como nos visualizaba el enemigo También Era Era importante No queríamos Doblegarnos No queríamos Que nos vieran cabizbajos Aunque Pues evidentemente Nos pegó en el ego Y fue Terrible para todos Que nos hayan quitado esa lasaña La primera recompensa Después de mucho tiempo Nos la arrebataron Como observador ¿Cómo fue estar tú En ambas tribus? ¿Qué complicado fue esta tarea para ti? La verdad es que Como observador Fue bien interesante Porque Eran muy Difíciles Los jaguares No querían Evidentemente Revelar información Porque me veían Como un enemigo Como un intruso Que había llegado A su refugio A su tribu Principalmente El lobo Lo que quería Era romperme Me trataba mal Me decía Que iba a dormir Afuera Cuando me intentaban Ayudar Esme y Gaby Dándome Un poquito De comida Él Decía que no Que no me dieran Él fue el que estuvo Más estricto También porque John jugaba Este juego De víctima De llegar Con lobo Y decirle Me están tratando Súper mal En halcones Cuando Hasta donde yo Tengo entendido No era así La verdad es que Mi etapa Como observador Fue difícil Pero a la vez También Me ayudó En la siguiente etapa Para prepararme Y para De alguna manera Conocer A la que Se iba A convertir En mi tribu Y mis compañeros Benji Es momento de empezar A despedir Algo que le quieras decir A la gente Que te apoyó Durante tantas semanas Que sufrió Sonrió contigo ¿Qué le dirías? Nada Que estoy Eternamente Agradecido Que Que fue Una experiencia Y una aventura Increíble Que Siempre Voy a estar Pensando En Survivor Como una de las Grandes aventuras Y de las mejores Decisiones que tomé En mi vida Y Que muchas gracias Por el apoyo Que los amo Que A la distancia Les mando Un abrazo grande Y que Ojalá Que todos Puedan Cumplir Sus sueños Sus metas Y que tengan Una vida Plena Y feliz Un abrazo Un abrazo Gracias.